El gobierno que ha perdido toda su legitimidad, estamos interviniendo para permitirle al pueblo de Libia que escoja su propio destino. No deben ser privados de sus derechos, por la violencia y por el terror. Hay tiempo todavía para que el coronel Gaddafi evite lo peor. Que acepte las demandas de la comunidad internacional. Y solo será así que se abrirán los canales diplomáticos, solo si las agresiones se detienen. Nuestra resolución es total. Todas estas preocupaciones deben ser atendidas. Es una decisión grave, pero la tomamos. Y junto con nuestros aliados, los árabes de Estados Unidos y los aliados, Francia tiene la determinación para apoyar y mostrar su rol frente a la historia. Gracias. Gracias.